¡Hola chicos! ¡Nyx! Y hoy vamos a ver las catacumbas de París. Vamos a verlo. Es un video, chicos, de las catacumbas de París. Piden. ¿Se llama? Se llama Tierra, Tierra Asombría. Suscríbanse a su canal y denle que aquí está su canal. Vamos a ver las catacumbas de París. La de París es famosa por sus monumentos, historias y ciclos emblemáticos. Pero poco se habla de su interior. Detrás de la ciudad perfecta que se presenta hay historias increíbles que no genera. ¿En serio? Las catacumbas de París son consideradas como uno de los lugares más aterradores y son, por ende, el laberinto más grande y científico del mundo. Bienvenidos a Tierra Asombría. Las catacumbas de París son consideradas como uno de los lugares más aterradores y son, por ende, el laberinto más grande y científico del mundo. Origen de las catacumbas de París. ¡Qué terror son procesos! Comenzaron como minas en el siglo XVIII. Siendo exploraciones a cielo abierto eran llamadas París Basín. La cuenca parisino les cargueres... Una mina era una mina de origen. Estaban separadas de la ciudad solo por el río Sena en el margen derecho. ¡Sí es cierto! ...de piedra caliza para la construcción de muchos monumentos que vemos hoy en día en la ciudad. ¡Sí es cierto, chicos! ...minerales de la superficie se agotaron y siguieron extrayéndonos en vertical. Es decir, excavando hacia abajo galerías subterráneas. ¡Sí es cierto! No se sabe exactamente cuántos niveles de galerías se excavaron y tampoco se lograron mapear los corredores y accesos, por lo que la mina era enorme y completamente... ¿En serio? ¿En serio? No había escalinatas que conectaban un nivel con otro. Era por medio de pozos verticales de decenas de metros de profundidad y escaleras de madera o cuerdas que se lograba acceder. No se siguió una planificación exacta en su construcción y muchos quienes entraban jamás lograban encontrar la salida. ¿En serio? Se lograron excavar cientos de kilómetros alrededor de la ciudad. ¡Oh my God! ¡Oh my God! En 1774, en la antigua calle Ruedenfero Calle del Infierno, se creó un socavón de 30 metros de profundidad. ¡Es cierto! Los animales que sostenían los túneles se vinieron abajo. Poco a poco se fue abandonando la mina por la falta de minerales y después cerró. La situación en la misma... Ah, por la falta de minerales. En una época y poco después el cementerio de Sinocens, cementerio que custodiaba los reyes de los ingleses de más de 22 parroquios. El hospital principal del depósito de cadáveres, es decir, de personas sin ningún tipo de familia ni recurso... ¡Sí, es cierto! ...para ahorrar espacios se enterraban a todos los peligroses en fosas comunes, lo que no era la mejor opción... ¡Es un poco intimidante, chicos! ...de enfermedades, incluso podría descargar en una epidemia... ¡Epidemia! El cementerio se manipulaba los cadáveres de forma un tanto inadecuada y por más de 10 siglos la práctica continuó. En 1780 el muro de un soteano cedió por la presión de una fosa común y se decidió clausurar ese campo santo al igual que varios más con la misma práctica. Todos los restos fueron trasladados a las galerías de la mina cerrada que pasaron a convertirse en catacumbas. ¡Sí, es cierto! En 1785 se decretó el traslado de los restos a las canteras en un recorrido serenía. A partir del 7 de abril de aquel año, cuando todos los habitantes de la ciudad dormían, las calles de París eran recorridas por carretas cubiertas... ¡Sí, es cierto, chicos! ...que trasladaban los huesos a su nuevo sitio de descanso. Los cadáveres... ¡Oh, my God! ...f... ...fosas comunes hasta que la descomposición terminara y solo así serían trasladados a las catacumbas. ¡Sí, es cierto! Las catacumbas... ...sean trasladados de 6 millones de mil puntos provenientes de 5 cementerios clausurados. Sainz y no 6, cementerio que poseía más de 2 millones de cadáveres y había operado desde el siglo XII. Sainz detiene de Esgrés, el cementerio más antiguo con restos de... ¡Sí, es cierto, chicos! ...concesa o incluso antes, cementerio de Rancis, que alojaba a los soldados muertos de la Revolución... ¡Sí, es cierto! ¡Ah! ¡Oh, my God! Los huesos fueron lanzados al interior sin orden. Alguno fue en 1810 que el director de una agencia creada para la mantención de... ...las paredes y pilares, formar figuras, mosaicos y decoraciones extravagantes. ¡Sí, es cierto, pero es un poco de horror! ¡Chicos! 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 ¿Por qué ustedes tienen agrofobia? ¡No miren este video! ¿Vale, chicas? ¡Volvamos! ¡Chicos! 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 La antigua entrada llamada la barrera del infierno... La barrera del infierno... ...de bajar por una escalera en espiral de 19 metros y recorrer un túnel de más de un kilómetro y medio... ¡Chicos espera a todos los visitantes! ¡Detente! ¡Este es el imperio de la muerte! ¿En serio? La zona turística está sellada con verjas para impedir el paso a los túneles prohibidos... ...abarcando solo 800 metros de más de 300 kilómetros de túneles abandonados... ¡Sí, es cierto, chicos! ...convirtiendo el resto de catacumbas en un submundo de oscuridad y terror... ¡Extremamente peligroso y atrayente para quienes buscan aventuras extremas! ¡Sí, es cierto! ...es un laberinto inmenso... ...321 kilómetros de túneles conocidos... ¡Uy! ...que han logrado inspeccionar niveles subterráneos y explorados accesibles... ...todo por pozos y respiraderos ocultos por la oscuridad... ...caer por un pozo es una... ¡Dios mío! ...casi segura... ...no hay instalaciones eléctricas o señales... ¿En serio? ...todo el laberinto es... ...las profunda y húmeda oscuridad... ...las aguas de las alcantarillas y el río Sena... ...se filtran logrando que varios tramos de galería... ¡Uy! ¡Uy, chicos, y ninks! ...muchos pasajes están cerrados... ...huesos que se tiraron a paladas y son inaccesibles... ¡Es bueno, chicos! ...las que atrapado por alguna razón significa una muerte no solo renta... ...sino solitaria, desesperada e incluso dolorosa si se sufre alguna lesión... ¡Alexis! ¡Ay, no, no, no! ¡Casi es el exército de la policía! ¡La VIX se dedica a recorrer los... ...mercados de infractores... ...pues la entrada a las catacumbas por cualquier otro acceso... ...que no sea la zona turística está prohibida... ...la multa es alrededor de 65 euros... ...para cualquier persona encontrada dentro... ¡Oh, Dios mío! ¡Uy! Chicos, si quieren ir a las catacumbas de París, tengan mucho cuidado. ¡Uy! ¡Uy, incluso viven dentro! ¡Llamados catáfilos, aficionados a las catacumbas, se dedican a realizar retornos que pueden lugar vidas o semáforas las calentillas prohibidas! ¡Están atrapados! ¿En serio? ¿En serio? ¡Ay, no! Son de jor en esas catacumbas como los huizos. En el 2015 fue encontrada una cámara de video en uno de los túneles. ¿En serio? Al parecer un chico del que nada se sabe recorre los túneles notablemente asustado, como si quisiera escapar de algo. A ver. ¡Uy, sí, miren! Lo va a poner más, más grande. ¡Miren, miren! ¡Está escapando! ¿Lo vi? Durante más de 40 minutos firma su recorrido hasta que de pronto cae al suelo y parece ser arrastrado por alguien. ¿En serio? Se realizó una búsqueda inmensa para encontrar a aquel chico. Pero el propietario del video jamás apareció. ¡Sí, es cierto! ¡Muchas ciudades secretas, sectas satánicas, psicopatas, catáfilos extremos y más habitantes recorren cada día! ¡Sí, es cierto, chicos! ¡El calabrio niño! ¡Leyendas, relatos y notas reales son parte de la historia macabra que las catacumbas poseen! ¡Sí, es cierto! ¿Tú te atreverías a recorrer aquellas oscuras y penebrosas galerías? Yo, yo pienso que sí, es cierto, pajarito. ¡Es cierto! ¿Es eso? Son puras catacumbas, tienen puros huesos y calabres y cráneos. ¿En serio? ¡Yo sí, yo he visto el video completo! ¡Qué asco! ¡Ninx! ¡Sí, es cierto, pajarito! ¡Bueno, chicos! ¡Y este video que esté bien! ¡Chau!